Yo soy Danco, del Rancho, y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por las Cascadas del Fresno, en Soyaniquilpan, en el Estado de México. Soyaniquilpan es un municipio que se encuentra aproximadamente a una hora y media o dos horas de la Ciudad de México, en dirección a Querétaro. Únicamente hay que pagar una caseta para llegar hasta allá, y es la caseta de Tepozotlán, en donde nosotros iniciamos este recorrido. La idea del canal va a ser darles a conocer la belleza oculta de México. ¿Por qué? Porque vamos a viajar en auto por todo México, por todo el país, visitando lugares increíbles, pero que son muy poco conocidos. Y el primero de ellos va a ser este, las Cascadas del Fresno, un lugar muy cercano a la ciudad. Espero que les guste este video, acompáñenme a esta aventura. Comenzamos. Pues bueno, ya nos estamos adentrando un poquito en la naturaleza de este hermoso lugar. Como pueden darse cuenta, Es una especie de bosque de ahuehuetes en medio de la nada, en medio de la ribera de este río. Las cascadas se llaman el Fresno. La verdad es que las aguas no son cristalinas. Es época de lluvias y yo supongo que esa es la razón de que el agua no se vea limpia. El único detalle, el único inconveniente que estoy viendo es que al parecer la gente nunca deja de ser cochina. La gente nunca deja de ser gente. Y si se pueden dar cuenta, hay mucha basura también por aquí. Así que yo les recomiendo que en su visita sean amigables con el medio ambiente. Que se lleven su basura. Incluso traigan una bolsa para que ayuden y recojan la basura que se encuentren. Pues bueno, en un momentito vamos a ir a la zona donde están las cascadas. Y vamos a ver qué tal se ven, si son impresionantes. Bueno, de cualquier modo que se vean una cascada siempre va a ser impresionante. Así que vale la pena. Vean cuánta belleza. No hay mucho turista, ni mucha gente. Ideal para venir ahorita en cuarentena. Lo único malo es que voy a tener que guardar mis gallinas negras, los guajolotes, las veladoras negras y todo lo demás. Porque aquí no te prohíben tirar basura. Aquí te prohíben hacer rituales o ceremonias. Ni modo, todo a la Cajuela. Al parecer, amigas y amigos, este lugar ha sido utilizado antes para hacer ceremonias y rituales. Ya estamos del lado donde se ve la caída de la cascada. Es en medio de un camino, pasa por el medio de un camino. Este es un caminito como de piedra donde alcanza a pasar un carro. Hacia allá pueden ver que el camino continúa. Es un camino rural. Y vean la cascada de este lado. Estoy viendo que probablemente se puede bajar hasta la zona de allá. Así que me voy a aventurar a bajar. No sé si Ali quiera ir. Y ya vamos bajando hacia la cascada principal para verla exactamente de frente. Estamos rodeados ya como de bosque. Ya no son agüehuetes los que vemos por aquí. Ya hay diferente tipo de árboles boscosos. Y es extraño porque la zona aquí alrededor, salvo en esta parte, la zona alrededor es muy desértica. Más tarde les voy a mostrar cómo es. Pero vean qué hermoso se ve. Es una vista hermosa. Si les gusta la naturaleza, seguramente les va a gustar venir a este lugar. Súper recomendado. Creo que alguien está orinando ahí. Pero al parecer no, simplemente. Vean, es un nacimiento de agua que sale de entre las rocas. Agua pura, agua cristalina. Esto está increíble. Venir a medio de la naturaleza, en medio de la nada y encontrar lugares como esto, está increíble. Me voy a mojar. No se viente porque se va a matar. ¿Apostamos? ¿Se mata o no se mata? No, o sea, es brosqueo. Esta no es la quebrada de Acapulco, es la quebrada del Estado de México. Solo se subió, no creo que salte. No creo que esté loco, ¿sí? No, no creo ya. Bueno, vamos a grabar eso. Ya se ve que le está dando pánico. Vamos a ver cuánta locura tiene. Empieza a agarrar la cara y entra en pánico. No creo que se aviente. ¿O sí se va a aventar? Su lenguaje neurolingüístico dice que... Dice, ¿qué demonios hago aquí arriba? Sí. Pero ahí abajo hay unas cuantas chicas con las que no puedo quedar mal. Porque se van a burlar de mí. Porque me subí muy chucho cuerero en que me iba a aventar. Y ahora si no lo hago, me persino. Virgen, protégeme de la estupidez que voy a hacer. Ahora, una, dos. Piénsalo, amigo. Piénsalo. Vuelve a te persoinar. Sí, te puede. Es que está loco porque justo está al lado de la caída. No, no, no. Debía estar más cerca. Sí, está vivo. Veamos si está vivo. Sí, sobrevivió. Me dijo que hace un día porque eso gritaba. No se viste. Yo creo que sí. Yo casi me regreso porque dije, ¿qué pasa? ¿Quiénes están matando? Si se dan cuenta, es una vista increíble. Una vista impresionante. Vean el alrededor de este lugar. Estamos rodeados de bosque. Ahí incluso pusieron una soga. Porque supongo que por ahí, la gente que está nadando allá abajo, por ahí se fueron. En fin, es un sitio que les recomendamos muchísimo. Tanto Ali como yo. Y no se van a arrepentir. Muchas gracias por ver este video. Esta visita acaba aquí. Los animamos a suscribirse. A darle me gusta. Y a dejar sus sugerencias en la caja de comentarios. Vamos a ver. ¿Por qué? Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.